Tenemos gente de San José, ¿verdad? Tenemos gente de Rivera. Y bueno, y por ahí vamos a seguir diciendo más y más departamentos, pero también hay gente de Montevideo, ¿no? Muy bien, estamos felices de comenzar la primera edición de la Cumbre Nacional de Líderes Juveniles en el Uruguay. Yo quisiera que hoy demos un aplauso al Señor por estar aquí, juntos, sin ningún tipo de denominación, ningún tipo de discriminación. Estamos aquí juntos para Cristo. ¡Aleluya! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! Tenemos de qué alegrarnos, tenemos de qué estar felices.